Debo sin pensar en nada Por no poderlo olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierde Caminando por las calles Todos se ríen de mi Ellos no saben nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderlo olvidar De ella Ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Caminando por las calles Todos se ríen de mi Pero ella no sabe Pero ella no sabe nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco 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 Se llama Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Tonta 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 De las cumbias bailables para todos ustedes Y ahora me dice estuvo bien, yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Para que bailes conmigo, ya no la aguanto, ya no la aguanto, ya no la aguanto, ya no la aguanto Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero A bailar la cumbia, el cafetal, ahí le va padrino Porque la gente vive pliñicándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive pliñicándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que No tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que No tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Que la gente vive pliñicándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive pliñicándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Y tú no me quieres más Chele Martín ¡Ándale! 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 El sabor Ay hola que tal A todas las mamitas Como se aportaban las morenas y jueguitas Y todas las rayitas Bailando y bailando Y su pipiripao Cantando y tocando Hola que tal Hola que tal Una niña bonita Me invita pa' el cine y la criatura Me dice Ay no me no te derrimes Hola que tal Hola que tal Ay dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dice que papi Tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal Hola que tal Ay pero ay hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal Hola que tal Ay con el perro 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 Lero lero lirula Hola que tal Hola que tal Chiquitita bonita Ya llegó papá Hola que tal Hola que tal Hola que tal Bienvenidos muchachos Los igualados en vivo De las que estaban pidiendo A bailar guapangos La boda del Cuitlacoche La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los bajolotes cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes cuando llegó el Coyote Cuando llegó el Coyote cuando llegó el Coyote calmándole su mitote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una horraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Ya estaban en el estrado cuando llegó el Coyote Ya estaban en el estrado cuando llegó el Coyote Pidiéndoles un galfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con una horraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un patiecito Avionos correcaminos Avionos correcaminos Arriba en una piedrota Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose unas grandotas Hoy se casó el cuitlacoche Con una horraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban ¡Ai, dale, dale, dale! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen, pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen, pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Debo aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Ponto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy vas camino hacia el altar No pudo ya nada remediar Pues un tiempo ha pasado Sigo enamorado pero no es a otro más Maldita mi duda puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores Y hacerme pongo a llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores Y hacerme pongo a llorar Llorar y llorar Tumor Llorar y llorar Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor, que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar, ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el alto F-F-Felicidad Es lo que siento hoy F-F-Felicidad No me verán llorar F-F-Felicidad Es lo que siento hoy F-F-Felicidad Con flores en el alto F-F-Felicidad Oye F-F-Felicidad Desde San Nicolás de los Garzas hasta mi mero valle compa, vámonos Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 Se la llevó, ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, valgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve Cero treinta y nueve se la llevo Uno de los grandes éxitos de Chuy Vega Aquel amor dice ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Por lo Dios sabe si está llorando Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba, ella quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con llanto Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor, y aquel amor Y aquel amor, que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con llanto Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Que yo quise tanto Tiempo felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor, y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Para toda la gente que nos sigue Buenas noches Nosotros somos Los Dorados Y les presentamos Esta bonita melodía Para que la bailen Para que la gocen Dicen Cuando yo miro Que pasa a ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta Que yo existo No se preocupa Ni de mirarme Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Eh, eh Lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar Que sucede Y yo la llamo Y no me contesta Y ahora sí Perderé la paciencia Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Eh, eh Lo que va a sufrir Que siga de brazo De ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío Que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero Mi linda chamaca Eres muy joven Para pensar Te esperaré Hasta que estés bien madura Como una pera En junio cae Ella sola Ella sola Ella sola Ella sola Eh, eh Tendrá que caer Que siga de brazo De ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío Que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero Mi linda chamaca Eres muy joven Para pensar Te esperaré Hasta que estés bien madura Como una pera En junio cae Ella sola Ella sola Ella sola Ella sola Eh, eh Tendrá que caer Para la gente bonita Que sigue las redes sociales de Secreto Le vamos a brindar Le vamos a brindar esta bonita música Estas bonitas cumbias Que solicitaron Esto dice Cuando venga de la ida Yo te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires Jamás Nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho Colgado y vistoso Atado de negro Y verás que soy tu suerte Y que ni con la muerte Se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene Y te pregunta Ahora cuál es el motivo Solamente tú le dices Que esto es la consigna de tu prometido Y si algún galán te viene Y te pregunta Ahora cuál es el motivo Solamente tú le dices Que esto es la consigna de tu prometido Y entonces Después de tres meses Minera Si nos casaremos Y entonces Después de tres meses Minera Nos vamos muy lejos Y nos vamos Hasta donde tú quieras Cosita Cuando venga de la India Te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires Jamás Ni nunca Perdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho Colgado y vistoso Atado de un negro Y verás que soy tu suerte Y que ni con la muerte Se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene Y te preguntará Cuál es el motivo Solamente tú le dices Que esto es la consigna de tu prometido Y si algún galán te viene Y te pregunta Cuál es el motivo Cuál es el motivo Y que realmente tú le dices Que esto es la consigna de tu prometido Y entonces Después de tres meses Minera Si nos casaremos Y entonces Después de tres meses Minera Nos vamos muy lejos Y nos vamos Y nos vamos Con más del sabor Para toda la gente bonita Y gócelo Gócelo Dice Yo quiero bailar con Marta Alicia Hay hombre que no era tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota Hace que me gusta calderosa Cuando bailo un porro se alborota Hace que me gusta calderosa Recuerdo la noche en que la vi Como perpito mi corazoncito Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Voy a estar contentos Si me correspondes Y yo me aleiría Tengo queridana Y hombre Yo quiero bailar con Marta Alicia Hay hombre que no era tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota Hace que me gusta calderosa Cuando bailo un porro se alborota Hace que me gusta calderosa Recuerdo la noche en que la vi Como perpito mi corazoncito Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Voy a estar contentos Si me correspondes Y yo de alegría Tengo queridana Y hombre Música 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 Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder No sé lo que quiere No sé lo que quiere Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen tus jefes Que yo soy un vago Que soy borracho Y un loco también Pero no saben Que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Dicen tus jefes Que a mí no me quieren Y yo me agüito Y me salvo A beber Dicen que yo soy un gran Periego Y que te busco Solo pa' joder Joder y joder No sé lo que quiere Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen tus jefes Dicen tus jefes Que yo soy un vago Que soy borracho Y un loco también Pero no saben Que yo a ti te amo Y que yo nunca Y que yo nunca Te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Y que yo nunca Oye 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Audiojungle